Creo que el marcador debió haber sido al revés, o sea, dejamos levantar a un equipo que los primeros minutos era para cuántas ocasiones de gol, no sé, seis, siete ocasiones de gol en menos de diez minutos y ahí era donde había que liquidarlo. Al arbitraje, yo le doy un diez, bueno, no un nueve, le doy un nueve, porque en realidad todavía hoy no sé por qué por qué me expulsaron, no ofendí a nadie, no dije nada, y mucho menos un acto de falta de respeto, para nada. Por eso les pongo un nueve. El resto de la responsabilidad del partido hoy es de nosotros, es de nosotros. El árbitro, ustedes catalogarán algunas situaciones, pero yo siento que nosotros permitimos que todo esto pasara. Si nosotros liquidamos el partido, con suerte ni apagón, pero bueno, no pasó así, así que la responsabilidad es completa y absolutamente de nosotros. Este resultado tal vez fue un poco más grosero de lo que pudimos haber pensado, pero por supuesto que asumimos la responsabilidad, el grupo y este servidor, por supuesto, porque gracias a Dios me han tocado muchas maduras, pero en las duras también vamos a poner la cara y de aquí creo que ha sido un bofetón para nosotros que en buena hora que haya llegado. Uno nunca lo quiere, pero si llega, pues en buena hora. Ahí lo importante es levantarse y analizar un poquito algunas situaciones que no vienen al tema ni de arbitraje, ni de las bancas, ni de nada. Es un tema futbolístico que creo que es importante valorar y tomar decisiones también, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Justin, hace 10 meses al equipo no le metían 4 goles. Zapriza quizás a veces no gana un partido, pero perder así, con 4 goles en contra, 10 meses pasaron. ¿Dónde encontrás la explicación de por qué hoy fueron endebles atrás en la fase defensiva que tantas veces pero hemos destacado? Y Justin, la segunda, ¿siente que se están equivocando en algunos partidos sin caer en el juego de reclamar en el juego, decía Kendall Watson o parafraseo, de que están llorando mucho, decía Kendall? ¿Siente que se está equivocando Zapriza por momentos en reclamar de más y reclamar todo en los partidos? Bueno, no voy a menospreciar ni a bajarle el piso al buen trabajo que hizo Herediano, pero obviamente ocurrieron algunas situaciones que nos permitieron, primero la desventaja numérica, que eso pues obviamente influye muchísimo. Y lo otro, pues que intentamos siempre ir al frente, ya con dos expulsiones, pues se ha complicado un poco y sí creo que de repente no sé, bueno, primero quiero pensar, primero Dios, de que no es algo normal, ¿verdad? O que no sea algo normal, pero al día de hoy, como usted lo dice, es algo que no es de todos los días, pero también pasaron cosas que no son de todos los días, ¿verdad? Quedar con dos jugadores menos, intentar ir al ataque, siempre Zapriza se ir a buscar y pues obviamente no fue esa defensa tan sólida. E insisto, perdón, a los 10 minutos debemos de haber ganado, ido ganando 4 a 1, 3-0, no sé, con las claras y con las que pudieron haber sido claras, era para liquidar el partido y ese marcador era al revés. Entonces, lo que dejamos de hacer, después sí, creo que necesitábamos entrar más en el partido, como decimos nosotros, el cuchillo y unos dientes, ¿verdad? Cuando estábamos, bueno, después del apagón, seguir, ya habíamos perdido un poquito la posibilidad porque estábamos manejando el partido a placer, la verdad, estábamos tranquilos en el banco y de repente dejamos crecer al equipo, al rival y eso, todo eso se combinó. Con respecto a lo otro, creo que entramos en un ambiente que a ellos les benefició, nos llevaron a ese partido. Entonces, los dos equipos reclamaron, los dos equipos estuvieron ahí, cosa que nosotros normalmente no hacemos. Y bueno, creo que ese cúmulo de situaciones hacen, ¿verdad? Todo esto, precisamente por eso te digo, o sea, el partido lo perdimos nosotros, si ustedes pensaban, ver sangre aquí, que el arbitraje, que esto no, el partido lo perdimos nosotros porque debemos de haber liquidado y después de un 3-0 en el primer tiempo, ni uno ni dos apagones, ni tres expulsiones hubiesen sido capaces de poder doblegar lo que ya hicimos. Acordémonos de la final, aquí mismo, contra el mismo rival, que tuvimos otra actitud, pasó casi lo mismo y salimos airosos, ¿verdad? Y fuimos campeones y tuvimos lo que queríamos. Entonces, yo creo que hay que revisar un poquito primero nosotros y después, obviamente, ver algunas situaciones del entorno, pero 80%, 90%, no sé, es responsabilidad del plantel y, por supuesto, que yo más que nadie. Yo sin dos consultas, quiero preguntarte cómo se maneja la situación del apagón, o sea, qué pasa, cuán difícil es manejarlo, concentrarse en lo que estaba pasando, las indicaciones que se pueden dar y, sobre todo, cuando pasa tanto tiempo, ¿verdad?, para que se recuperara el fluido eléctrico, no sé si fue un asunto de entrar en calor nuevamente, si se pierde mucho la parte de concentración, no sé qué analizas de cómo se puede, cómo se maneja esa situación, cómo lo pueden manejar vos de las partes del entrenador. Y la segunda, ahora que hablaba de que cayeron en el entorno de las peleas y demás, yo he detectado, por lo menos en mi perspectiva, que no es la primera vez que le pasa a esa frisa, que hoy le pasó un torneo de Copa contra el Cartaginés en algún momento, de estar en ese juego le pasó en cierta medida en el clásico, por lo menos desde mi óptica. ¿Has detectado eso? ¿Sentís que les ha faltado un poquito más de ese manejo, tal vez emocional, de no caer en ese juego, en tu estimado? Sí, bueno, con respecto a esto, yo siento que la intensidad, la agresividad y la dinámica han sido diferentes motivos. El torneo de Copa, no quisiera hablar porque es otra historia. Lo que pasó en el clásico más bien fue mucha actitud, mucha agresividad en el buen sentido de la palabra, que así es como nosotros jugamos los clásicos. Por ahí tuvimos diferencias en cómo traducir esa agresividad que dio atrás de, pues igual con la expulsión. Pero, y otro tipo de jugadas, pero es parte de, o sea, no estoy diciendo que fue el rival el que nos provocó esto. No, por supuesto que el rival también cuenta, ¿verdad?, de lo que se estaba jugando, etcétera. Entonces, por supuesto que sí cuenta entrar en ese ambiente, pero también es parte de nosotros, es nuestra responsabilidad. Nos provoquen o no nos provoquen, nosotros tenemos que dedicarnos a jugar fútbol, que es lo que sabemos hacer. Y así fue como fuimos campeones de una manera tan contundente el torneo anterior. Y hasta el día de hoy hemos seguido persiguiendo esas posiciones de ahí arriba y no clasificar como se clasificaba, no sé, hace más de un año, por ahí raspando y un juego así de altibajos, sino que ya hemos cambiado un poquito de eso. Y a eso tenemos que volver, ¿verdad?, al Zapriza que toda la afición por lo menos ha estado feliz de ver a un Zapriza distinto a otras temporadas, ¿verdad? ¿Y lo del apagón, perdón? Ah, bueno, es que... ¿Quién se va a preparar para un apagón? Bueno, yo creo que dos veces acá hemos estado. Pero bueno, yo creo que igual, antes del apagón ya habíamos dejado de hacer cosas. No solo no terminamos, no arrollamos al rival cuando teníamos que hacerlo, lo dejamos crecer. Y ya antes del apagón ya el partido estaba un poquito más parejo, ya empezamos a dejar de hacer algunas cosas y si tenés para golpear y no noqueas, pues en cualquier momento el rival puede tomar fuerza y fue lo que pasó. Entonces, sí, el apagón fue para los dos, pero yo creo que antes ya estaba un poquito más parejo esto. Buenas noches, Justin, hay diálogos para el corte del tratador en vivo. Y en un mix, en la primera parte, se dio un cascado con problemas con jugadores del flujo de diamas. De hecho, Pedro Navarro lo acondicionó porque le digo que se calmara. ¿Cree usted que se equivocó a la pena de fusión de sacar a Panadena y dejar al hombre que el minuto después fue expulsado? Y la segunda, ¿dice usted que cae en el juego que más le convenía el flujo de diamas? Un jugador que desde que vino al país, cero problemas, Fidel Escobar, de Partido Internacional, el día de hoy. Volvemos a lo mismo. Si yo tuviera una bolita de cristal, yo digo, no, mira, van a expulsar a Jaybo, saquemos a Jaybo, metemos a... Para él tenía una amarilla y ya también había sido provocado y enfrascado en algunas disputas, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente la idea era evitar los riesgos de alguna equivocación y quedar con 10. Y bueno, eso fue lo que pasó. Lo de Fidel, sí, creo que nos extraña a todos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, hay que tener... Esa parte se ve en neurociencia. Hay varias inteligencias. Creo que la inteligencia emocional hoy a todos nos afectó, provocada por nosotros, porque es parte del juego, es parte del juego. Y bueno, yo creo que eso dio al traste con la focalización y a lo que queríamos hacer. ¿Cuál era el plan de vuelo de hoy? Los primeros 10, 12 minutos. Ese partido donde tuvimos buena posición de pelota, donde ganamos el balón en el medio campo, donde fuimos, pisamos línea de fondo, donde... Me pueden decir que sí fue balón parado, pero el balón parado fue provocado por faltas que nos hicieron, tiros de esquina, los que cobraron bien. O sea, llegamos con mucha personalidad. Ese era el plan de vuelo, ¿no? Al final, insisto, y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Nosotros mismos nos dejamos ganar hoy sin faltarle respeto al rival, que también, por supuesto, que hizo los méritos para ganar hoy.